Definitivamente estamos en un punto crucial en la casa de los famosos Colombia. Ayer vimos la eliminación de Pantera con un 5% en votaciones que sacó un puntaje bastante bajo. Hay algo que tienen conforme a muchos de los seguidores del reality y es el puntaje tan alto que sacó Julián Trujillo. Mucha gente hace mucho tiempo viene dudando de la veracidad de los votos, más porque no tienen auditoría. Lo cierto es que ese 57% comparado al 26% que sacó Karen, a muchos los dejó bastante aburridos y sienten que el reality debería entregarle ese premio ya a Julián Trujillo porque están exagerando demasiado las puntuaciones que Julián está sacando. Es más, hemos visto que varios de los seguidores han ido a la casa de los famosos a animar a los participantes. Masivamente fueron los papillas, pero los galácticos no pudieron ni llenar una cuadra, cosa que obviamente refleja mucho de cómo son las votaciones y qué tanto apoyo están teniendo cada uno de los bandos. ¿Y tú qué opinas de ese 57% que sacó Julián Trujillo, aunque fuera el único galáctico que había en placa? ¿Esa es demasiada votación? Porque hemos visto que anteriormente ellos no cuentan con toda esa puntuación. ¿Qué opinan ustedes? 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 Gracias por ver el video.